¿Qué está pasando? Parece que no se van a casar. ¡Esa no! ¡Vamos, hija! Solamente tienes que dar el fin. Isaac, terminemos con esto. La verdad es que yo no me quiero casar contigo. No te amo. Yo tampoco te amo. ¿A quién vamos a Carla? Y yo amo a Hugo. Sí, pero no hay nada que podamos hacer. Lo que queramos es la boda tiene que continuar. Isaac, por favor, no me hagas esto. Me lo miento, Andrea, pero no tenemos otra alternativa. Ya no hay vuelta atrás. Pero es que yo no quiero vivir así. Yo quiero estar con el amor de mi vida, por favor, Isaac. Andrea, no tenemos otra alternativa. No hay vuelta atrás. Por favor, Isaac, no me quiero casar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tardando tanto? Andrea, ¿qué pasa? Andrea, te estoy hablando. Cuando te hablo, quiero que me voltees a ver a la cara. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué le hiciste a mi hija? Nosotros no nos vamos a casar. Esta boda se acabó. ¿Qué? Lo que escuchaste, papá. No nos vamos a casar. Yo amo a otra persona. Isaac también. Se acabó. Tenemos derecho a decidir por nuestras vidas. Un par de estúpidos mocosos los dos. No saben ni lo que están diciendo. Aquí mando yo. Y ustedes se van a casar. Sobre mi cadáver. Le juro por Dios y por mi vida. Que haga lo que tenga que hacer. No voy a permitir que obligue a Andrea a casarse. Lo que tienes de valiente lo tienes de estúpido. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó que tu familia no tenía ni en qué caerse muertos? ¿Y que mi familia les ayudó a salirse del estiércol de los cerdos? ¿Ya se te olvidó? No. No, señor. No se me ha olvidado. Que nosotros no le debemos nada a nadie. Ni mucho menos a usted. Hace mucho que ya se lo pagamos Ya no me voy a hincar y no le voy a besar los pies Mi silencio se acabó No se nota que el dinero no quita a lo ignorante También se nota que no has entendido Que Andrea se va a casar Y si llegas a interponerte Te vas a arrepentir el resto de tu vida Tu familia se va a quedar en la calle Y tú, Andrea, te voy a enseñar a respetarme ¡Suéltela! ¡Es un animal! ¡La va a lastimar que no veas que está embarazada! ¿Qué? ¿Tú cómo sabes eso? Y yo Qué mejor, Andrea Mamá, yo ¿Cómo pudiste hacernos esto? Pero mamá, yo Eres una deshonra para la familia Fuiste tú, ¿verdad? Por eso no te querías casar con ella No te querías hacer responsable No, señora, se equivoca Yo no soy el padre de ese hijo Pero aún así yo siempre voy a dar la cara por Andrea Porque estamos juntos en esto ¿Quién es el padre, Andrea? No, mamá, por favor Dime quién es el padre Si no me lo dices por las buenas Me lo vas a decir por las malas ¿Me lo vas a decir, sí o no? Carla Carla, ¿qué? ¿Para eso me trajiste? Déjame hacer algo, por favor Andrea es el amor de mi vida Y debo luchar por ella Y tú por Isaac No Ya hicimos suficiente por ellos De hecho, nunca debimos venir Carla, por favor, escúchame ¿Qué más quieres que escuche, Isaac? Te lo suplico, no me hagas esto ¿Qué más quieres de mí, Isaac? Estoy cansado de tantas humillaciones Por favor, Carla Te lo suplico, no te vayas Te prometo que voy a hablar con mi mamá Ahora sí quieres hablar con ella, ¿no? ¿Por qué no hablaste con ella en frente de mí? Te quedaste callado Y ella me estaba acusando de algo que yo soy inocente Tú ni siquiera me defendiste Pero está bien Ya no pienso volver Por favor, por favor No te vayas Tienes razón Sé que te he fallado mucho, pero Solo dame un poco más de tiempo Te prometo que lo voy a resolver ¡Ay, no mientas, Isaac! No lo haces y jamás lo harás Y estoy cansada No solo de ser humillada También que no enfrentes a tu familia Y ocultes lo nuestro A ver, hago lo que puedo Tú sabes a la perfección Que me enfrento a algo más grande Pero eso no significa que no te ame El que ama no oculta a Isaac Tienes razón Perdóname Pero al menos déjame ayudarte Tienes a dónde ir Solo quiero que me dejes en paz No, 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 no No te quiero perder, Carla Perdón Sé que todo esto ha sido mi culpa No, no es tu culpa Es mi culpa Porque solamente sirvo para esto Para ser una sirvienta Y es por eso que jamás vamos a poder estar juntos Y no sabes cuánto me duele Me duele hacerme creencias en la cabeza De que tú y yo algún día vamos a estar juntos Pero no es así Me estoy cansando de este jueguito ¿Quién es el padre? Te lo voy a volver a preguntar Isaac, no defiendas a Andrea Ya destruiste suficiente a la familia con esta tontería No sigas arruinando las cosas, por favor Te equivocas, mamá Yo siempre voy a dar la cara por Andrea La tradición familiar se acabó Mira, ¿sabes qué? No me importa quién sea el padre Tampoco voy a permitir que en mi familia haya hijos bastardos Yo mismo me voy a encargar de que ese niño no nazca Fue suficiente, Carla Ya tuve suficiente Tengo que defender a mi hijo, Andrea Ya basta Ese hijo es mío Hugo, ¿qué haces aquí? No podía perderme la boda del amor de mi vida, ¿sí? ¿O no, Carla? No No podíamos hacer eso Carla Tampoco podía dejarte solo en esto ¿Cómo pudiste, Andrea? Eres la vergüenza de la familia ¿Te metiste con mi chofer? Pues chofer o no Vine a dar la cara Porque es lo que un hombre hace ¿Y crees que así de fácil te vas a llevar a mi hija? No me estoy pidiendo permiso, señor Ella ya dejó muy claro que no le importa que no seamos de la misma sociedad No tienen ni idea de lo que han hecho Han tirado todo el futuro de dos familias a la basura ¿Están locos o qué? Te equivocas, mamá Nosotros no tiramos nada Todo lo contrario Estamos luchando por construir nuestra historia Queremos ser libres de amar y de vivir Mírate Tú nunca más te papá Y decidiste ser infeliz toda tu vida Pero en cambio yo amo a Carla Y voy a estar con ella, ¿te guste o no? Y yo quiero a Hugo Lo quiero en mi vida Ya no tengo miedo Es mi vida y yo decido sobre ella Pero hija, ¿qué no ves que este hombre no es de nuestro nivel social? ¿Qué vas a hacer? Piensa bien las cosas Usted no se preocupe, señora Lo tengo todo resuelto La voy a llevar a vivir conmigo y nos vamos a casar Con lo que he orado podemos comprar una casa Y con lo que me voy a esforzar vamos a salir adelante Ay, no, no, no Eso no puede estar pasando Esto es lo más estúpido que has dicho en toda tu vida, Andrea Por Dios, date cuenta No tiene ni en qué caerse muerto Piensa en esto, por Dios Ustedes no piensan en las consecuencias de lo que hacen Así lo hacemos, mamá Y no importa si nos va bien o nos va mal Al final va a ser por nuestra culpa Nuestra decisión El hecho de tener la oportunidad de decidir No tiene precio Y yo he decidido que voy a pasar el resto de mi vida a un lado de Carla No pueden decidir sobre nuestras vidas Yo no pienso ser infeliz como ustedes Y no pienso pagar el precio de sus caprichos Yo los amo Y los perdono por todo lo que me han hecho Espero que en algún momento lo puedan entender Pues yo no te voy a perdonar esto que me hiciste Está bien, papá Te entiendo Vámonos Espero que tú también me entiendas, mamá El dinero no compra la felicidad La verdad no te entiendo, hijo Has perdido a tu familia No he perdido nada, mamá Porque de ahora en adelante Me esforzaré tanto que no vamos a necesitar ni un centavo de este señor Con permiso Felicidades Me alegro tanto por ustedes La voz estuvo increíble Muchas gracias, Andrea Después de todo lo que tuvimos que pasar, ¿verdad? Lo bueno que ahora somos muy felices Tienes razón Merecíamos ser felices Y después de estar viviendo tanto tiempo en una estúpida tradición familiar El colmo hubiera sido que nos hubiéramos tenido que casar a la fuerza Pero no Hicimos lo contrario Tuvimos el valor de enfrentarnos a nuestras familias Y miren, aquí estamos juntos Y felices Y por eso soy tan orgullosa de ti ¿Y ustedes? ¿Ya tienen fecha para su boda? No, bueno De hecho, primero queremos terminar la casa De nuestra prioridad Entiendo Estoy seguro que les va a quedar increíble Sí, sé que sí Esperan la invitación para celebrar, ¿eh? Cuenta con ello, amigo Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Corazones valientes dispuestos a correr hacia la nada Y aún así encontrar el camino que buscamos Porque emprender nuestro propio viaje Implica estar dispuestos a sufrir A llorar A reír A amar Pero sobre todo A disfrutar de la tormenta Porque siempre sale el sol No importa qué tan fuerte sea la lluvia Debemos ser fuertes y sonreír El amor es vida Luchemos por ser felices Un saludo No importa qué tan fuerte sea la lluvia